¡Hola! Bienvenidos a Chupa la Pimienta, yo soy Vanessa Hernández y en el día de hoy te voy a enseñar cómo usar unos deliciosos cupcakes de chocolate caliente con un toquecito de Peppermint. ¡Miam, miam, miam! Están para chuparse los dedos. Para hacerlo súper más fácil y más práctico, lo vamos a hacer usando Betty Crocker. Vamos a usar esta mezcla de pastel de chocolate que está deliciosa y lo vamos a intensificar con un poquito de café. Vamos a hacerlos y les vamos a colocar syrup de chocolate así calentito por encima y para rematar, cremita con marshmallows y caramelos de menta. ¡Miam! Para que organizes, en vez de una tarde de té, una tarde de chocolate caliente con tus amigas. Ya sabes que cocinar con Betty Crocker es tener la confianza de decir, yo puedo hacerlo y no hay limitaciones. Así que vamos a ponernos a hacer estos deliciosos cupcakes de chocolate caliente. Acá te dejo los ingredientes que vamos a necesitar. Empezamos colocando en un bol la mezcla para pastel y el café. Seguidamente vamos a agregar el agua y vamos a empezar a batir. Luego vamos a colocar el aceite. Yo ya estoy usando aceite de soya, que es un aceite neutro. Y ahora los huevos. Vamos a batir esto súper bien para que no queden grumitos en nuestra mezcla. Y ahora vamos a agregar el licor y la esencia de menta. Seguidamente vamos a agregar los caramelitos de menta. Que si ves se pegan un poquito, pero quedan bien. Y vamos a verterlos en nuestros capacillos. ¿Viste que se hace súper rápido? Ahora vamos a hornear esto a unos 15 minutos a 180 grados centígrados. Recuerda que puedes entrar en la página de Betty Crocker en el Facebook que te dejo aquí abajo. Y concursar por la remodelación de tu cocina. Es súper fácil de hacer. Nada más entra en la página, lee las bases del concurso. Tienes que comprar un producto Betty Crocker y un producto de la lechera. Registrarlo en la página. Y ya estarás participando. Es súper súper fácil, en serio. Te deseo mucha suerte porque te ganas esta remodelación de tu cocina. Ahora que los cupcakes están listos, los voy a poner en unas tacitas. Yo los estoy rompiendo para que sea más fácil. Tienen que estar divisitos. Voy a agregarle el sirope calentito. ¡Nyum, nyum, 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 nyum! Más sirope. Y ahora les voy a colocar la cremita. Así fría, deliciosa. A todas mis tacitas. ¡Ay, qué rico! Voy a colocarle caramelitos de menta para que se vea más bonito. Y aparte para dar la idea de qué son. Y ahora los voy a cubrir con marshmallows. Para darle el toque final, le voy a colocar un poquito más de sirope de chocolate calentito por encima a mis cupcakes de chocolate caliente. Espero que te haya gustado la receta de mi Chocolover y prepares estos deliciosos cupcakes de chocolate caliente en casa. Los disfrutas con tu familia y amigos porque están de verdad para chuparse los dedos y lo mejor de todo, están súper, súper fáciles de hacer. Puedes agregarle el toquecito de menta o puedes quitárselo. O puedes agregarle también especias, canelita, mium, para hacerlos aún así más deliciosos. De verdad, no hay limitaciones. Tu imaginación es lo único que le pone freno a estos cupcakes. Así que ya sabes, prepara tus cupcakes, déjame verlos, compártelos con nosotros en las redes sociales usando el hashtag El Postre Ideal de Betty Crocker. Aquí abajo te lo dejo para que compartas tus creaciones con nosotros. En serio, me haces el día cuando compartes tus fotos en Instagram o en Facebook y las veo así como que ¡Ahhh! Lo máximo. Me encanta ver tus creaciones. Te espero en otro episodio de Chocolate Pimienta y si quieres que hagamos algún postre en específico, solo déjamelo saber en los comentarios o en la página de Facebook. Te mando un beso y hasta la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!